¡Suscríbete! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! Y ahí vienen las madridas, ahí vienen las madridas ¡Aquí está enfrente del escenario, madridas, por favor! ¡Aquí está enfrente del escenario! ¡Venganse, venganse, guapas, madridas! ¡Vamos a tomar la foto de los madridas! ¡Aquí ya vamos del escenario! ¡Venganse, madridas! ¡Vamos, tíos, tíos! ¡Vengan, tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Arriba, la escenario madridas, todavia no! ¡Todavía no! La vamos a castigar por desobediente Cuando ya les implique madrinas Arriba las canastas, arriba por favor Esas guapas madrinas Con las canastas arriba ¿Dónde anda mi presidente? ¿Dónde anda mi presidente? Salucita de la buena, salucita Ahí vienen las madrinas Cuando lleven el cindigue Van a lanzar los dulces Madrinas Todavía no, todavía no Únicamente a los que bailen Les toca dulces Con fe y emociones a nuestros patrones En ese tercer día de fiesta Madrinas Todavía no Con las canastas arriba Con las canastas arriba Y hasta ahí esas madrinas Todavía no Madrinas Ahora Parejito, madrinas Ahora Ahí vienen los tracés Ahí vienen los tracés Parejito Parejito, madrinas Con las manos arriba Con las manos arriba A ver si se acuerdan de nosotros Madrinas A ver si se acuerdan de nosotros ¡Vamos, madrinas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! En la cara no En la cara no Porque desvivimos De eso vivimos ¡Arriba, madrinas! ¡Arriba, madrinas! Parejito Parejito Parejito, madrinas Con fe y emociones A nuestra gozada A nuestra gozada patroosa Miguel Ángel En la cara no 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 ¡Vamos, madrinas! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Madrinas guapas! Acuérdense de nosotros Acuérdense de nosotros Acuérdense de nosotros Guapas madrinas ¡Duro, madrinas! ¡Uno! ¡Uno! ¡Fel! Acuérdense de nosotros Madrina Acuérdense de nosotros Madrina Acuérdense de nosotros ¡Duro, duro, duro! ¡Cácer, madrina guapa! ¡Uno! ¡Gracias, eh! Que Dios te bendiga Como una docena de novios Para mi amigazo Juventino Que ya nos trajo el mezcal ¡Uno! 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 ¡Uno, chilenos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vámonos de cartana! ¡Ok! Y los que tienen la cerveza ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! 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 ¡Al centro! ¡Y para dentro! ¡Vamos a bailar con la música de Chile! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guapamitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya se cansado. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Arriba y aflojiendo, arriba y aflojiendo. Todo junto con las dos manos arriba, las dos manos arriba. Arriba, arriba, saltando, saltando, saltando Y el rito de las mujeres No se oye el rito de las mujeres Vamos a seguir bailando papá Es así ¡Hey! 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 ¡Bailame Gonzalo! ¡Bailame Gonzalo! ¡Bailame Gonzalo! ¡Hey! ¡Hey! Y estamos en vivo San Miguel Quintiajo Con la cuajaca Y en la tercera noche le va a ir a los nuevos regalizados patrones San Miguel Arriba ¡Hey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!